En la Asamblea Nacional hay criterios contrarios sobre el alcance del veto que el presidente de la República, Lenín Moreno, podría aplicar a las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Unos apuntan que el mandatario está en capacidad de poner de nuevo en debate la despenalización del aborto por violación, aunque otros señalan que eso sería ilegal. El documento de las reformas al Código Orgánico Integral Penal aprobado la semana anterior en la Asamblea Nacional ya fue enviado al Ejecutivo para que el presidente de la República, Lenín Moreno, lo observe, habiendo expectativas sobre si el mandatario modificará el texto con un veto parcial. Lo que hay que también esperar es si es que van a haber o no van a haber los votos para lo uno o para lo otro, o sea, para la aceptación, para el allanamiento o para la ratificación. La Asamblea necesita 70 votos para allanarse y 91 para insistir o ratificarse en los textos aprobados por los parlamentarios ante el pronunciamiento del Ejecutivo y en el cual podría devolverse a la discusión legislativa temas que no fueron aprobados en el Pleno de Asambleístas. La despenalización del aborto por violación sería uno de esos. Todo es posible. Yo pienso que él está en la facultad de determinar y tomar las acciones que le correspondan. Él es el presidente de la República, colegilador. Por lo que pedimos al señor presidente de la República la despenalización del aborto en casos de violación y reconocer a las mujeres el derecho a decidir. Tal escenario es desechado por quienes, en cambio, aseguran que el presidente de la República solo tiene campo de acción sobre los textos que fueron respaldados en la plenaria. En el artículo 150 evidentemente no puede hacer nada. Si alguien quiere que este tema se vuelva a tratar en la Asamblea, que siga los canales democráticos y presente un proyecto, pero que no se salte en la voluntad de la Asamblea y, por supuesto, la Constitución. Y en concordancia con eso, la legisladora Gloria Astudillo presentó un proyecto de ley orgánica de acompañamiento y reparación a niñas y adolescentes madres, planteando incrementar a 40 años la pena de prisión para los violadores, insistir en la despenalización del aborto, además de crear mecanismos de asistencia para las víctimas de violación. Santiago Villasañay, Telerama Noticias.